¡Caoca Brescine! 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 ¡Axé! Para quem é de axé, portas abertas, prosperidade, de salud y paz, harmonía y equilibrio. Es que yo vengo a través de esta noche y de mi padre Bará, de mi padre, transmitir a todos ustedes. Y el significado de esta noche es mantener la presencia de mi madre, llevar aquello que ella acreditaba, es mantener nuestras raíces, mantener su memoria, mantener viva a nuestra goa, los enseñamientos y todo aquello de bueno que ella dejó para nosotros. Saudade inmensa, estranho al mismo tiempo, porque para mí este es el primer año del aniversario del padre sin la presencia de carne, pero sé que de espíritu y de alma ella está aquí con nosotros, nos abençoando, nos protegiendo, nos guiando, iluminando. Enfim, es una noche muy importante y al mismo tiempo muy emocionante, porque nos sentimos demasiado la falta de ella, la falta que ella nos hace, también decir que esta noche para nosotros es la primera de muchas, que en cuanto estemos aquí en esta tierra, a gente va a llevar esta bandeira, va a continuar homenajeando este grande pai y esta madre fantástica y maravillosa que ella fue y siempre será, principalmente en mi vida. Para mí significa todo, mantener viva esa lembranza, esa memoria y en cuanto nos pudermos, nosotros los hijos, netos, esta bandeira será siempre cada vez más erguida. Y es eso que yo tengo para decir. Amo demasiado y saludos infinitas. Que el Pai Bará esteja aquí con nosotros, que nos proteja, que nos guie y que nos eleve cada vez más con simplicidad, humildad, sinceridad, aquello que ella dejó para nosotros. Solo sinceridad. Es eso. Gracias, mi mamá, gracias, mi papá Bará. Gratidão. Esta noche es una noche muy especial para nosotros. Nosso reino está en fiesta. Echubi vivo y presente. Mãe María fue una persona de una religiosidad que creo que es raro, no existe hoy en día, creo que no existe, de una beata, 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 a religión, de una simplicidad, de una es mamá, es mamá, la palabra es mamá. No conocí, a Mãe María para mí fue la persona más especial, fue mamá, 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 mil veces mamá, porque mi más precioso fue la que me dio. Y esta noche es una noche importante para nosotros, porque todos esta casa, creo que fue el inicio para la gran mayoría de los hijos, de los hermanos, para la gran mayoría fue el inicio para todos. Tenemos un amor enorme tanto por la Mãe María, que infelizmente se fue, pero nos sentimos y sabemos que Él está vivo aquí, presente aquí, como Él está presente aquí con nosotros, nos sentimos, nos vemos. Es una noche muy especial, es la realización del sueño, todos nosotros, este salón, la Casa de Santo, todo. Él no pudo ver, él es de cuerpo presente, no pudo ver, pero yo tengo certeza que él está acompañando, está feliz con todo lo que está pasando aquí. Echubi continúa con nosotros, continúa con nosotros, y él da respuesta todos los días, tenemos respuesta a él en todos los momentos, nosotros nos apertamos, nos corremos y pedimos, porque es un gran padre, y creo que todos de la Casa, todos de la Casa, yo digo por mí, yo digo por mis hermanos, yo digo por todos de la Casa, a Mãe María fue una persona de una grandiosidad increíble, increíble, simple, humilde, una descripción, falamansa, baixinho, pocas veces vimos a Mãe María brava, fue poquísimas veces que vimos a Mãe María brava, y mismo en la chateación de ella, en la brabicia siempre fue muy cautelosa, en una elegancia de una educación increíble. Para mí, son 10 años en esta casa, son 10 años en esta bacía, fui feita por ella, como yo dije, y yo solo tengo que agradecer por el tiempo que nosotros estemos juntas, agradecer al universo por el encuentro de nosotros dos dos, fue, tenía que haber sido así como fue, y yo creo que ella estaría muy feliz si estuviese con nosotros hoy aquí, sería más que especial, pero creo que no solo para mí, como para todos mis hermanos también, sentimos ella aquí, sentimos ella aquí, sabemos que ella está aquí, y como yo dije, el Pai Bará nos da respuesta diariamente, nos da respuesta siempre, siempre, vemos eso, y es casi palpable, las respuestas que tenemos del Pai Bará y las respuestas que tenemos de la Mami María también es casi palpable. Esta noche está siendo una noche muy especial, de los 45 años del Pai Bará, que para mí, mi vida sumó mucho, desde el primer día que yo bati en la puerta y fui bien acolhido, tanto por el Pai Bará como por la Mami María. y es difícil de hablar de ella para mí, porque fue una persona que marcó mucho mi vida, fue una persona muy especial, donde yo aprendí mucha cosa con ella, con un jeitito de ella, de contornar las cosas que a veces salía del control, ella vía, sentaba, conversaba, aconselhaba a gente, y para mí es una noche maravillosa, muy especial, y voy a tener siempre en mi corazón, y es eso. Esta noche es muy importante para mí, porque los 45 años de vasilha, de una persona que yo amo mucho, que infelizmente no está más aquí con nosotros, y para mí ella fue un ejemplo de todo, un ejemplo de persona, un ejemplo de religiosa, una persona sin palabras, hablar de María para mí es muy difícil, me emociona mucho, pero es una persona sin palabras. Lo importante de este evento hoy es no recordar solo de quien era a María para nosotros, el cuanto conseguimos compartir nuestra vida y la vida de nuestros hijos con ella, tanto la vida religiosa como la vida personal. era no solo una voz de santo para nosotros, como una amiga, una par de nuestra familia. El día de hoy representa para nosotros mucho más que simplemente una fiesta, el representa hoy la lembranza más personal, más próxima que tenemos de ella de los últimos años. Y que esta memoria no se esquez, por todos estos años que vienen a se seguir, y que podamos conmemorar muchas y muchas veces porque ella está aquí con nosotros. es difícil cuando nos perdemos de alguien que nos mostró un cariño, un amor gigante por la religión. Ella mostró la pureza de la religión para nosotros. Cuando tú vas para el chão y alguien más velo senta contigo y te enseña, te contó las historias que eran antigamente y te encanta en el fondo y sentir falta de esta persona es muy difícil para mí estar aquí hoy y sentir más fuerte la presencia de la avó tanto de la avó como de el padre Barabi. Toda vez que yo me me lembro del primer chão que fue en la casa de él yo fico pensando que esta magia toda yo no quiero perder nunca, nunca, nunca. Cuando mudamos de casa yo pensé yo no puedo perder eso nunca. Aquela sensación gustosa de estar en el chão que era de madeira y parecía traer tanto peso para nosotros. Y hoy estamos recibiendo ese peso aquí esa emoción grande de estar recomezando en un lugar nuevo y mucho tiempo que yo no sentía eso parece que yo estoy de nuevo en la casa de Roby y eso es maravilloso es gratificante es muy emocionante para mí. primeramente boa noche hablar un poco sobre a avó es medio difícil soy medio bitolado medio travado pero aquí ya muestra un poco que representa la nuestra vida nuestra trajetoria religiosa a avó es todo para nosotros no solo para mí yo sé que todos mis hermanos tienen como nuestro suporte fue todo para nosotros era una persona muy doce muy carinosa en el aniversario do paibará es una alegría porque estamos conmemorando el aniversario de él es una noche festiva pero la emoción está tomando cuenta de nosotros porque la avó maría se fue pero nuestro amor continuó el mismo sentimos mucha falta de ella era una persona bien era madre y era un carinosa que a gente então no tiene ni más que falar el cariño era mucho de más de ella es una noche muy especial que a gente va a vivir este año que es que es emocionado no falar que es una señora religiosa de más los 45 años de paibará ahora a gente se empenó bastante fizemos de todo para para hacer acontecer que nos passamos esta data esta noche es los 45 años de paibará es una estrada de longa no conocí mucho pero es una estrada marcante para nosotros que somos hijos que es nuestro avó bueno esta noche para nos es muy importante porque son los 45 años de paibará paibará es un motivo de que yo entré para la religión porque cuando Yo vi él, me emocioné y fue la verdadera pañón. Tive poco tiempo junto con la mamá María, pero para mí fue emocionante. Y estos 45 años, esta noche para nosotros, es una noche maravillosa. No tiene explicación, fue mucha batalla para hacer, para las cosas, para suceder todo. Y nos quedamos emocionados. Buenas noches a todos. Para mí es un placer estar en esta noche, conmemorando los 45 años de Pai Bará, de Exubi, de nuestra saludosa mamá María. Para hablar de ella, ella era una persona simplemente sensacional, una señora que desde que nos conocemos, que yo la conocí personalmente, sentada en la cadena de ella, fumando cigarros de ella, en la área de ella. Siempre me trató muy bien, siempre con un abrazo sincero, un acalanto. En los momentos de mi vida que yo tuve, donde recorri a ella, procuré por ella, por mi padrino, por mi amigo Johnny. Siempre me abrazó, no solo ella, como el Pai Bará. Y para mí es una honra, en estos ocho años, estar tocando para el Pai Bará, que él pueda siempre nos abençoar, como siempre abençoó, desde la otra casa, donde los guríes moraban, hoy aquí, en el nuevo enderezo de ellos. Entonces, que él pueda nos dar siempre vida, salud, felicidad, que es una honra para mí, estos ocho años que yo toco para el Pai Bará, para el Johnny, para el Diego. Y yo no tengo palabras para agradecer este axé, que él siempre me ayudó, tanto a mí como a todos, de esta casa, de este axé de Chubi. Entonces, solo agradecer tanto a Mãe María, como al Pai Bará. Muy gracias. Esta noche representa una noche de mucha emoción, para quien conoce a Mãe María, Mãe María del Bará, para quien tuvo la convivencia con ella, pasó días con ella, noche con ella, dormió en casa de ella, fue una persona extremamente observadora, nos enseñaba siempre, nos mostraba el camino, a veces no necesitaba ni hablar nada, solo con un olhar, entendíamos lo que ella quería decir, aonde ella quería que nos situara, aonde iríamos. Es una noche de agradecer, de glorificar este gran orixá, que fue el orixá Agilubi. Buenas noches. Hoy son 45 años para el Pai Bará. Es mucha emoción. Es muy gratificante hoy. Esta festa maravillosa que nos propomos hace tantos años, intentamos hacer, pero él no está aquí hoy, la avó no está aquí hoy. Y es una emoción, es una emoción muy grande. Es un esfuerzo, una lucha, un choro, alegria, riso. No? No? No va a conseguir. Y... La avó fue una persona maravillosa, fue una madre, una amiga. Fue todo para nosotros. Cuando necesitamos más necesitamos, ella estaba aquí. Ella abrió el corazón. Ella nos emocionó con la historia de ella, con la vida de ella. y fue todo, fue todo, todo, todo para nosotros fue todo para mi hermana que no aguantó madrinha una buena religiosa es muy emocionante hoy hacer todo lo que hicimos para el Pai Bará noites sin dormir, días corriendo fue una emoción muy grande conseguimos hacer todo esto para él él está aquí hoy, a avó infelizmente se fue pero no esperábamos también suceder lo que sucedió con ella pero sabemos que ella está mejor ella está mejor, el Pai Bará ficou y es mucha emoción, mucho, 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 mucho cariño y esta festa maravillosa es para todo el mundo de casa que ayudó al Diego, mi padre santo, al Pai Dione que lutó para conquistar todo aquí y hacer para él lo que él merece lo que él se llama el Pai Dione y é bien más ¡Gracias! ¡Gracias! Bom gente, como eu já agradeci vocês no dia do serão, agradeço de novo a dedicação, o empenho de todo mundo, o pessoal que veio para cá cansado, que ficou até tarde, que ajudou todo mundo, que colaborou, que participou, o pessoal que fez a decoração, o pessoal que deram os bolos, o pessoal que deram os bichos. Ah, eu quero dar uma cesta. É muito bom saber que o nome do meu pai e da minha mãe também são sempre honrados dentro dessa casa, né? Porque a mãe Maria foi só bênçãos e o pai Bará também. É como eu disse, eu acho que o legado não é o que tu deixa para as pessoas, é o que tu deixa nas pessoas. E a mãe Maria partiu, mas deixou bons sentimentos, deixou amor, deixou respeito, deixou gratidão, deixou carinho em cada um de vocês. Vocês sabem o quanto é difícil para mim isso, porque eu sinto falta dela. Vocês sabem que é uma dor que não passa nunca, né? Que a gente sempre, todos os dias, todos os dias eu sinto muita falta dela. Mas eu vejo o rosto de cada um de vocês aqui dentro, para mim ajuda a melizar, porque cada um de vocês é uma lembrança que eu tenho dela. Então isso para mim me ajuda. Meu amor, meu amigo, meu companheiro, meu irmão, só gratidão por tu estar sempre do meu lado, me apoiando, me entendendo o que é mais importante, né? Me amando no meu melhor e no meu pior. Que a gente possa continuar assim, que o pai Bará continue sempre nos abençoando. A nossa união, que o pai aganjuou aí, junto com o Exu Biomi, possa estar sempre nos abençoando, abençoando a nossa casa, e que nós possamos ser sempre dignos do Axé e das bênçãos dele. Oxal, tchau. Merece, te amo. Te amo, te amo. Deu, gente? Cagou. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!